Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Sekiro, el amanecer de los muertos. Hora de los zombies, ¿cuál era el título original? Bueno, dejo. Zombies Party. Voy a coger esto. Error. Bueno, sí, eso, en el capítulo anterior entramos en una peli de zombies. En un subterráneo, porque... puestos ya a celo oscuro, ¿por qué no? Y... en el castillo de Ashina mucha gente... Sí, no sé. No sé ya si hacer resumen o no. Me da bastante miedo entrar en este agua. Y con razón, muy claramente. Mira, no puedo, así que... voy a irme del agua y ya está. ¿Esto es un enemigo? Es un enemigo. Aquí está. Aquí está la salida. Ahora. ¿Me han visto? ¿Me han visto? Vuelve a todo sitio, anda. Quiero ver si os puedo espiar. Dejadme... Que no tengo muy claro si... Si les he puesto en alerta, luego puedo espiarles aunque vuelvan a su sitio. Es que estos dos parecen tener toda la pinta de ser espiables. Más considerando que están en una dungeon llena de zombies. Quiero decir... Me interesa bastante su opinión al respecto de la situación. Así en general. No, no, no son espiables. No, no, no son espiables. No, no, no. Ese puedo ir a cargarme primero al otro. Seb? Bien, fantástico. Y ahora... A ver. Lo del contraataque Mikuru este... Es fantástico. Mikuru era, ¿no? Mikiri. Contraataque Mikiri. Contra... Contra espadas no tanto, pero contra... Contra lanzas es... La polla. Es genial. Álvora negra. Un negro ligero. Oye, pues ha valido la pena el viaje, ¿no? Quiero seguir avanzando. Que ilusión. ¿Qué tienen jaulas aquí? Ay... Eso es arriesgado, pero bueno. La da mierda. Ay. Au. Es cabrón ese. Venga, recupérame vida. Y más vida para mí. Los peces son un poco pesados, ¿eh? Es de alguna forma mejor de... No, sí. O sea, les puedo tirar shurikens. Meh. Eh, de igual. ¿Para qué quiero yo cargarme peces que no son carpas? Carpas del tesoro. Veo la estatua de Buda. Bueno, igual no son Buda. Bueno, no sé. No voy a meterme en esto. Utilizar mecanismos. Pero déjame mirar. Uy, un ascensor. Preparando la huida. Pues si me cierra esto, me voy a... Vale. Voy a sentarte. A ver que no hay algún sitio donde saltar. Estoy ligeramente nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un señor de ojos rojos... ...en una mazmorra. Y es que estoy seguro que esta es la mazmorra. Ah. ¡Ah! ¿Me está hablando un fantasma? ¿Me está hablando la pared? Disculpe usted, pero me voy a sentar primero. ¿Buda? ¿Es una señora o niña? ¿Es considerando mi mortalidad? No, ¿sí? ¿Sí? ¿No, sí? Vale. Están haciendo obras cerca, espero que el micro no lo esté captando, pero si lo está haciendo, lo siento, intentaré no grabar al mismo tiempo la próxima vez. Sí, lo decidí, sí. O sea, iba a asomarme, pero bueno. Solo quiero asomarme y ver un poco el paisaje. De hecho lo que quiero es ver por aquí detrás. ¿Qué? No, simplemente van a asomar. Verdad, me estaban hablando. Uy. No soy enemigo. Oh, ¿puedo hablar? Buenos días, mi buen señor. Ah, perdón, soy lobo. Ay, pobrecito, lo han dejado abandonado. I pues aquí ya. Todos. Otaro. 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 ¿Qué es eso? 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 No me voy No me voy Demasiada gente Demasiada gente Demasiada gente prefiero hacerlo con calma esto creo que es donde he empezado que ha abierto la puerta es así vamos a coger este objeto que me lo he dejado un dulce gachín me voy directamente para abajo creyendo que esto me llevaba al templo y resulta que no que era simplemente una vista una bonita vista objetos 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 pero no estarme metiendo en en zona más alta de lo que debería un montón de monjes que empieza una procesión si por mi que se alejen mejor ahí vienen más demasiada gente de golpe me parece a mí en el caso voy a coger el objeto este uy estamos viendo voy a cambiarme al tajo remolino voy a intentar cargarme al del palo voy a mejorar por mi ví y 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 se me ha colgado el juego justo en el momento de ir a enfrentarme a este tío voy a volver a probar me voy a alejar porque igual vienen el resto de monjes y 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 no sé por qué estoy teniendo problemas el juego se me cuelga de vez en cuando pero no acabo de ver el motivo el ordenador está bien los gráficos están bien y ayer estuve tres horas jugando y farmeando y demás y no tengo ningún problema y ahora de repente a ver si puedo cargarme a otro con palo muchos monjes muchos a ver si puedo ignorarles por ahora a a esto es un un sitio de venir saltando estoy muy lejos de todo y voy a ver por si me caigo o algo a ver no sé por el momento uuuh cada vez un cadáver maniatado vale esto no puede ser bueno no objetos sospechosos antídoto nada más cadáveres los objetos están aquí para llamar la atención sobre los cadáveres que que alguien me va a tirar por el barranco o algo por el estilo no supongo que es para esto para huir para huir supongo no no parece que pueda subir más arriba creía que no creía que esto me estaba sirviendo para colarme en el en el templo pero veo que no uf creo que tengo que usar la puerta me parece mal usar una puerta como los plebellos pero si esto está cerrado vamos a probar a ir escondidos por el otro lado más cadáveres super acogedor este sitio eh fantástico para el turisteo fantástico para el turisteo se va a tener unas reviews vale hop bueno es un brilli ehhh ahhh unos bichos de estos creo que se ha caído uno epa ninja el ninja del escándalo el ninja del escándalo señores igual tienen que hacer un poco de limpieza eh bien bien nivel creo que han conseguido subir de nuevo las reviews las reviews que le les van a dejar por los suelos tienen que quedar más los estoy yendo ahí estas y otro venga ven ven ahora aquí ya está esto vamos a mirar si por detrás no hay nada vale vamos a ver las estatuas estatuas de pisando gente ¿eh? ¿eh? un shura es algo por el estilo vamos a ir bajando a ver si encontramos un un punto de guardado dentro del templo y nos podemos ahorrar uff uff ups uff uff hay algo más que observar por aquí uff ¡eh! se me da calabaza ostras ah creo que han conseguido la inmortalidad que no saben salir pues pues nada frutas de la serpienta está seca si es una fruta claro hombre estoy buscando vale ah bien lobo siendo la voz del pueblo arroz de la niña celesteal bueno si en algún momento encuentro arroz de la niña celesteal vendré a dárselo a esta señora pues miedo que me den con el garrote a través de la pared que si que si vale parece que para allá abajo a ver dejadme no creo que sirva de mucho porque esto es un poco ja me parecía otra piel de serpiente pues igual esta es la forma de llegar al valle de la serpiente que me han comentado en algún momento esto es de los farolillos igual esa es la fruta que necesita no recuerdo su nombre ahora mismo el ogro majo tiene que hacer algunos para no pagar la entrada al templo a ver madre mía uy esto no se mojes no 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 pero no no es Mierda No sé si está No sé si está de cara a mí o no Pero por si las moscas me parece un tío Complicado Te voy a ignorar un poco Hay un señor por aquí Vamos a mirar que no haya más Sí que hay más Sí que los hay Bueno Se ha eliminado un poco la vigilancia Al principio del juego Nos enseñaron a colarnos Por debajo de suelos Y nunca ha vuelto a ser necesario ¿A qué nos parece raro Que esté esto lleno de cadáveres? Este no es lo mismo de antes, ¿no? Un dinerito fresco Gracias por venir, amable señor ¿Y otro lado al otro lado? Pues una ¿Es una estatua? O sea, estatus Bueno Otro puente roto De verdad que es tan de moda Vale Ataca la cabeza Tendré que ir para arriba Pero del jardincito este ya está Hay un objeto por ahí Ah, no es un objeto ¿Esto? No Sí que hay un objeto, sí Antídoto en polvo No puedo abrir esto Pues sí, el jardín está Uy, susto me va No puedo abrir ninguna de estas puertas, ¿no? Edificios para hacer bonito Pues vamos a ver Por aquí Yopa Me queda esto A ver si consigo llegar al otro lado Y podremos dejarlo ahí Parece que hay luz detrás de De esto Debe ser luz de fuera o algo Ah, mira, fantástico Así ya no tengo que volver a hacer lo de El templo en general El templo creo que ya lo he hecho A ver Oye, pues esta vista tampoco está mal Me habría gustado ver un poco más el sol Pero bueno Bueno, hemos empezado a investigar el templo Es que no sé si volver al castillo Es que realmente Yo debería estar En el castillo Creo que voy a hacer eso Creo que en el siguiente Iremos al castillo Y luego ya si eso Déjame ver No Bueno, no quería descansar Quería ver el viaje Templo Tengo las dos La mazmorra abandonada ¿Qué? ¿Necesito llevar un cuerpo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tengo que darle Tengo que darle la flor blanca O lo que sea O lo que sea Al gigantón Y convencerle Para que vaya La mazmorra abandonada ¿Eso es lo que queréis de mí? ¡Wow! ¡Wow! Bueno El embalse La entrada Es que debería volver al castillo Bueno Lo decidiré La próxima vez que juego Por ahora Os dejo aquí Con esta vista Tan bonita De montañas Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias!